Donde unos ponen fronteras nosotros las quitamos, donde unos ponen impuestos nosotros ponemos sonrisas y por tanto, a pesar de las dificultades que tenemos y que las tenemos. Un impuesto injusto, rechazado por todo el sector, nunca contó con ningún tipo de consenso, rechazado por todo el sector tanto público como privado y tan innecesario como ideológico y sectario. ¿Qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí. Son las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón y de la Consejera de Turismo sobre el decreto de la derogación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana, una tasa que no se va a implantar. Vamos con los titulares y vemos qué han dicho de esa tasa que, como decimos, no estará en la Comunidad Valenciana. El acuerdo de PSOE y Junts para formar gobierno en España ha hecho que las protestas se reproduzcan en todo el país. Este domingo está convocada una manifestación en toda España y a las 12 del mediodía la plaza del Ayuntamiento de Alicante va a recibir a muchos manifestantes, entre ellos confirmados los militantes del Partido Popular. Se ha presentado la segunda edición del Alicante Smartphone Festival que se celebrará desde el 21 al 25 de noviembre. Esta edición incluye un taller de iniciación al cine dentro del ciclo Hospital de Cine dirigido exclusivamente a los niños y jóvenes hospitalizados en la Unidad de Oncología del Servicio de Pediatría del Hospital General de Alicante. Jornada solidaria esta tarde y mañana en la Diputación de Alicante con una donación de sangre para dar vida. Por otro lado, los centros de salud del Centro de Salud de San Joan de Alacán preparan para el sábado una jornada de vacunación contra la COVID y la gripe, ampliando las citas habituales que ofrece al ambulatorio a la población menor de 60 años. Aumentan en Alicante los robos de aceitunas tras el constante aumento del precio del aceite. La Guardia Civil ya vigila a los olivares para frenar estos robos. Aumenta también la preocupación de los agricultores y los agentes refuerzan los controles en las fábricas para garantizar que el producto no tiene procedencia ilícita. Y ya miramos al nuevo fin de semana que como siempre trae mucho deporte. Aitor Baró, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Andrés, mucho deporte y a veces una visita al dentista porque el Hércules tiene otra vez partido en Cataluña, partido sobre césped artificial que es donde ha perdido los dos únicos partidos de esta temporada. A pesar de todo, Rubén Torrecilla no quiere excusas y no acaba de concretar si Cocha estará por fin en la convocatoria. Después escuchamos al técnico del Hércules. Carlos Mazón anunciaba a principios de semana en la Feria de Turismo de Londres la derogación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana. Esta mañana se ha presentado el decreto a las principales entidades del sector. ...mesas electorales y esta mañana se ha cumplido. Adiós a la tasa turística. Hoy despertamos de un mal sueño que jamás debió iniciarse. Un impuesto que no gustó en origen. Injusto, rechazado por todo el sector, nunca contó con ningún tipo de consenso. Por eso hoy desde la Generalitat sacan pecho. Donde unos ponen fronteras nosotros las quitamos. Donde unos ponen impuestos nosotros ponemos sonrisas. Y por tanto, a pesar de las dificultades que tenemos y que las tenemos, hoy demostramos la madurez de un sector que quiere y sabe, quiere y sabe trabajar junto, entendiendo que lo que nos une es lo que nos hace mucho más fuertes, mucho más competitivos. Valoración positiva de una consellería que refleja el sentir de todo un sector. Hoy, sin duda, es un día muy feliz para el turismo de la Comunidad Valenciana y muy feliz para todos y cada uno de nosotros. Pese a que hoy se ha aprobado la derogación de esta tasa turística, entrará en vigor el miércoles tras la publicación del decreto ley que la anula, un impuesto que debía empezar a aplicarse en enero de 2024 y que iba a ser voluntaria para los municipios. La tasa de ocupación turística que ha cerrado el mes de octubre con un 78,5% para el conjunto de la provincia de Alicante y supera en 2,4 puntos la cifra alcanzada en el mismo mes del pasado año. Se trata de la cuarta mejor marca del año que, sin embargo, no llega a igualar el registro del año 2019 que fue un 1,7% superior. La ciudad de Alicante se ha anotado un 84,3%, una tasa que supera la zona de la playa de San Juan con un 90,4%. Los turistas, sobre todo aquellos que lleguen por tren, serán de los más beneficiados cuando esté lista la estación intermodal. Para avanzar en ese proyecto se han reunido esta semana a DIF, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, representado por el Concejal de Movilidad. Allí se han encontrado con una sorpresa negativa. Lamentablemente sorprende el nivel de irresponsabilidad del anterior, en este caso del anterior gobierno del Botanic, por el estado en el que están los procesos de cesión del suelo e incluso la autorización. La sorpresa es que nos hemos encontrado incluso que el proyecto está sin autorizar a estas alturas y se debe solicitar por parte de Generalitat autorización este proyecto para seguir adelante con todo. Con a DIF es muy importante ver que tenemos un marco de colaboración importante con ellos y, finalmente, también es importante resaltar el aliado que tenemos en la Generalitat Valenciana, en este caso, para que podamos acortar los plazos en la medida de lo posible de este proyecto y finalizar el resto de trámites antes de iniciar el contrato. Seguiremos muy pendientes y contando las novedades sobre este proyecto que será positivo para los alicantinos y también para los turistas. Y siguiendo con turismo, uno de los grandes iconos de Alicante es, sin duda, la explanada. Una explanada que pierde uno de sus iconos y presenta ya algún cambio. Laura Núñez, cuéntanos. Efectivamente, Andrés, novedosa imagen la que luce hoy la explanada. Tras más de un siglo, aquí situada la terraza del mítico kiosco Peret, pues ha echado el cierre. O sea, el cierre no porque quiera, sino porque el Ayuntamiento así lo ha decretado. Es decir, a partir de hoy mismo, ni turistas ni alicantinos podrán tomarse esa famosa horchata del Peret en esa terraza que, como pueden ver, está recogida, están las sillas recogidas, están las mesas recogidas. Una imagen poco habitual y que, por lo pronto, no sabemos cuándo volverá a estar en activo, a estar funcionando esta terraza. El Ayuntamiento de Alicante, como les hemos dicho, ha tenido que cerrar la terraza porque el kiosco del Peret no tenía la licencia para veladores. Las protestas contra el Pacto de Gobierno de España y la amnistía se siguen sucediendo. Ayer, nueva concentración frente a la sede del PSOE en Alicante, pero con menos afluencia de gente que el miércoles. Este próximo domingo habrá una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Alicante a las 12 del mediodía, en la que se espera a mucha más gente y que estará secundada también por más partidos políticos como el Partido Popular. Un mensaje de esperanza. La Comunidad Valenciana, como principal afectada por este inmoral acuerdo, encabezará, desde hoy, la recuperación de los valores constitucionales para garantizar que los ciudadanos de esta tierra no van a perder ni uno solo de sus derechos. Y lo vamos a hacer de manera tranquila, alejados de fanatismos y fuera del ruido, pero sin dar ni un paso atrás. Reivindicaremos lo que es justo y lo que nos corresponde ahora y siempre. Este domingo, día 12 de noviembre, a las 12 del mediodía, tienes una cita, tenemos una cita aquí, en la plaza del Ayuntamiento, para decir alto y claro no a la amnistía de Sánchez, no al precio que Sánchez está dispuesto a pagar solo por seguir siendo presidente del Gobierno. Es un precio demasiado alto, es el precio de nuestra democracia, es el precio de la convivencia, es el precio de la igualdad entre los españoles. Por eso, el próximo domingo, día 12, te convoco a que vengas aquí, a las 12 del mediodía, a la plaza del Ayuntamiento de Alicante, para que no nos silencie, para que se oiga nuestra voz, para que de forma tranquila, sosegada, pero contundente, digamos, no a la amnistía. Este domingo, día 12. Se acaba de presentar la segunda edición del Alicante Smartphone Festival, un certamen que ha recibido cerca de 200 cortometrajes y que va a repartir 2.500 euros en premios. Va a contar también este año con un taller de iniciación al cine, para los niños de oncología del Hospital General de Alicante. Vuelve la segunda edición del Alicante Smartphone Film Festival, un certamen de cortometrajes realizados con el móvil que se celebrará del 21 al 25 de noviembre. Bueno, que trata de, en varias sesiones, de cómo producir un corto a través de un smartphone, que eso lo tenemos ya en el día a día de todos, pues será un contenido importante para impulsar toda esta era de nuevas tecnologías y de cómo crear nuevos contenidos a través de todas estas aplicaciones. Una gran oportunidad de promoción para aquellas jóvenes promesas que quieran iniciarse en la producción cinematográfica. Y la visibilidad que le estamos dando a estos chavales, porque bueno, hay una cantera muy potente de gente de animación, ficción, bachillerato de arte, y empezamos el año pasado y la verdad es que la acogida ha sido mayúscula. Los cortometrajes están divididos en siete categorías y, como novedad, este año incluye un taller de iniciación al cine dirigido a los jóvenes hospitalizados en la unidad oncológica del Hospital Doctor Balmis. Lo importante es que este tipo de actividades entren en un hospital del siglo XXI, donde la humanización y la arteterapia son fundamentales. Y evidentemente estos niños, niñas, adolescentes y familias puedan recibir este lugar, porque esto va dedicado sobre todo a los pacientes más crónicos y más complejos, porque cualquier paciente evidentemente que tenga que pasar mucho tiempo en el hospital hace que esto para ellos sea evidentemente una ventana de luz y de aire fresco. Un festival que cada vez va teniendo más acogida entre los alicantinos, ya ha recibido cerca de 150 cortometrajes y los 35 mejores serán seleccionados para la gala de clausura, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. A las 4 de la tarde, en poco más de una hora, arranca en el Palacio Provincial el tradicional maratón de donación de sangre que organizan conjuntamente la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Es una cita que se ha consolidado como un evento solidario de referencia para ayudar a regalar vida a las personas que reciben esa transfusión. Se puede donar sangre esta tarde y también mañana durante todo el día en el Palacio Provincial de Alicante. El Departamento de Salud de Alicante de San Joan de Alicante ha organizado una jornada de vacunación contra la gripe y contra el COVID con una cita en sus nueve centros de salud este sábado por la tarde y también por la mañana durante todo el día. Con el lema protégete el doble se recomienda vacunarse sin problemas y en un mismo día para evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo a los mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a los profesionales de los centros sanitarios, a las personas con patologías de riesgo y también a las personas fumadoras menores de 60 años. Quien quieran acogerse a esta jornada extra de vacunación deben de pedir cita a través de la aplicación GVA Salud en la web de la Consellería de Sanidad o bien en el mostrador de su centro de salud. El aceite es uno de los productos que más está subiendo de precio, por ello se han incrementado los robos de aceitunas en los olivares y la Guardia Civil está vigilando estas apropiaciones. Ante la subida del precio del aceite, los agricultores de la provincia de Alicante temen que se incrementen los robos de la cosecha de oro de esta temporada, la aceituna. Por eso, el equipo Roca de la Guardia Civil, especializado en la seguridad en el campo, ha iniciado una campaña para controlar las parcelas de olivos y las almazaras de nuestra provincia ante una cosecha que se presenta como prometedora para los agricultores alicantinos. Tenemos la suerte en la provincia de Alicante de tener una producción por encima de años anteriores, a diferencia de otras zonas productoras como pueda ser Andalucía o Extremadura, que han bajado de manera importante su producción y por tanto esta campaña se cotiza al alza, muy al alza, el precio de la oliva y el precio del aceite. Es la razón por la que desde Asaja Alicante han pedido protección para sus asociados con una campaña que ya ha sido efectiva en otros cultivos. Es bastante típico en la uva de mesa y en el cultivo de cerezas, todos los años se hace. Y este año lo que hemos hecho, desde Asaja Alicante, hemos pedido a la comandancia de la Guardia Civil que habilite esta misma campaña para evitar, para prevenir los robos en el campo. Robos que, aunque puntuales, ya han afectado a algunos agricultores. Es cierto que algunos compañeros nos están comentando ya que, pues, algunas aceitunas, almendras también este verano le han cogido algo y tal, pero sobre todo son en grandes, aquí como son todo pequeñas parcelas es más difícil, ¿no? Cuando en grandes extensiones es más difícil controlar a los ladrones. Una tarea para la Guardia Civil que, además de incrementar la vigilancia en las zonas dedicadas al cultivo del olivo, ha pedido la colaboración ciudadana. Hoy se celebra el Día de la Banderita de Cruz Roja. En total, más de 1.200 personas voluntarias participan en esta edición que cada año desde el Ayuntamiento apoyan. Una iniciativa de la entidad que este año cuenta, además, en las jornadas de donación con el lema La felicidad también puede crecer. Desde Cruz Roja han informado que las donaciones recaudadas en las más de 40 mesas que se montan en Alicante van a ir destinadas a proyectos en apoyo a la infancia de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana. En el caso de Alicante, Cruz Roja está colaborando, no solo ayudando a la gente más desfavorecida, sino que está colaborando en programas importantísimos del Ayuntamiento de Alicante como la atención a personas con algún tipo de discapacidad, con problemas de adicciones. Cruz Roja aparece en todos los frentes más complicados ayudando a la gente más vulnerable y por eso los alicantinos en el Día de la Banderita tenemos que estar devolviéndoles tanto esfuerzo, tanto cariño y tanto sacrificio. Tenemos por delante un fin de semana cargado de actividades. Les presentamos la agenda cultural para disfrutar de estos días en la ciudad. Alicante ofrece este fin de semana una amplia programación cultural y de ocio que va desde conciertos, talleres y concursos hasta numerosas obras teatrales y exposiciones. Por su parte, el teatro principal acoge las obras de Prima Face, La Voluntad de Creer y El Gran Show y en las cigarreras tendrán lugar varias representaciones de autores contemporáneos que se alargarán todo el fin de semana. El MACA nos presenta la exposición Recreativos Federico, una instalación compuesta por siete máquinas recreativas customizadas en torno a la obra de Federico García Lorca. Para los amantes de la fotografía, las inscripciones del concurso Otoño Fotográfico, que tiene como temática el casco antiguo de la ciudad, siguen abiertas hasta el día 28 de noviembre. Y para los más pequeños también hay una gran cantidad de planes. Continúan las obras Kid and Stories del teatro principal y Cultura en Barrios llega con varias actividades de teatro, magia o cuentacuentos en diferentes centros culturales y sociales de la ciudad. El Castillo de Santa Bárbara se despide de los conciertos matinales del Baluarte. Siena y Gran Angular serán los encargados de cerrar este sábado el ciclo de conciertos gratuitos de la Fortaleza Alicantina. Vamos ya con los deportes y con un Hércules que Aitor Baró quiere seguir liderando la tabla. Buenas Danudo. Buenas de nuevo Andrés. Y para hacerlo tiene que superar el único hándicap que ha tenido a lo largo de toda la temporada. Y es que sus dos derrotas han llegado sobre césped artificial y cuando se ha jugado en Barcelona. En este caso juegan en Terrassa. El campo no es de los peores de césped artificial que se va a encontrar el conjunto blanco y azul. Es un campo ancho y hoy Rubén Torrecillo decía que en ese campo pueden jugar de muchas formas pero sobre todo no debe ser excusa si el resultado no es el que esperan. Estuve el otro día informándome por internet buscando porque me habían comentado que se había cambiado el césped artificial hace año y medio y lo encontré por internet. Con lo cual vamos a encontrar un césped artificial que estará en buenas condiciones. Un campo que es grande, bastante grande, incluso puede ser como el Rico Pérez de ancho. Con lo cual vamos a tener un campo donde al final si tenemos que ser en momentos dominados con la pelota es el típico campo que se puede tener en la pelota. A lo mejor en otros campos es más pequeño, es más difícil. Pero esperemos que por lo menos el campo tenga agua. Que el día de Europa no nos encontramos el campo muy seco. Con lo cual es muy complicado. Y la verdad que adaptarnos. Esta semana no hemos entrenado en césped artificial ningún día. Porque ni se asemeja al campo que tenemos enfrente para entrenar en césped artificial a lo que no vamos a encontrar. Ni encontramos un campo parecido a lo que no vamos a encontrar. Con lo cual toda la semana ha sido Foncalé. Mañana aquí en el estadio y tienen que estar ellos mentalizados y preparados para saber lo que nos va a encontrar. Y en el calentamiento lo que dura media hora adaptarse lo antes posible. Otro partido complicado lo tiene E.O. Norneo Alicante. Que visita Guadalajara. Es el segundo pero empatado con el líder. Todavía no conoce la derrota el conjunto rival de E.O. Norneo Alicante. Y es una buena oportunidad, como dice Fernando Latorre también, para ver un golpe sobre la mesa. Pues, hombre, lógicamente complicadísimo. Están ahí en primera posición, empatados con Caserío. Un equipo que se nota con muchísima experiencia. Muy bien trabajados. Y va a ser muy difícil para nosotros, ¿no? Pero bueno, somos ambiciosos. Estamos nosotros también en un buen momento. Y yo creo que podemos tener nuestras opciones si hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con confianza. A ver si podemos dar un golpe encima de la mesa. Además, hay que recordar, Andrés, que hoy a las 9 menos cuarto, hay un partidazo en el Ferrandiz. AHL Alicante recibe a Guc Guipúzcoa, que todavía no sabe lo que es perder. Y le recordamos a todos los espectadores que el lunes contamos todas las victorias aquí, en Info Alacantí y también en Export Alacantí. Te vemos el lunes, Aitor. Buen fin de semana. Igualmente. Nosotros despedimos el informativo por hoy. Como siempre, recordándoles que pueden seguir informados en la web alacantitv.com, en las redes sociales y en la aplicación para móviles de Alacantí Televisión. Les dejamos con el tiempo. Pasen muy buen fin de semana.